Los empresarios leoneses se dieron cita en un hotel de la capital del estado para el encuentro con los legisladores albiazules, donde intentaron convencer a los diputados de los beneficios que traería para la ciudad el crédito por 1.200 millones de pesos. Después de la reunión, los diputados del PAN se comprometieron a apoyar la deuda solicitada por Botello, pero no precisaron si será por el monto total de la solicitud o van a proponer un crédito menor. El argumento de los panistas es que primero se deben revisar bien las finanzas del municipio para evitar que en un futuro próximo vean afectada su economía. En rueda de prensa luego de la reunión, el coordinador de la fracción panista Juventino López Ayala señaló que el tema no ha podido avanzar más rápido porque el ayuntamiento leonés no entregó la información completa de los proyectos. El grupo parlamentario del PAN está por apoyar a León, está por apoyar a los leoneses, siempre con responsabilidad y siempre que tengamos la información verídica para poder emitir nosotros al final, pues ahora sí que nuestra decisión. Y bueno, yo creo que esta reunión nos deja muchas cosas agradables porque ellos también se dan cuenta, como piensa el grupo parlamentario del PAN, la información que nos falta para poder emitir un juicio. Ante el argumento de la falta de información, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Antonio Abugaber, se comprometió a solicitar a Bárbara Botello que entregue toda la información. Abugaber afirmó que las finanzas del municipio son buenas, lo que garantiza que se pueda pagar el empréstito completo que solicita Bárbara Botello. El análisis lo tendrá que hacer el Congreso. Nosotros solicitamos que pueda hacer todo por la importancia que representa Bárbara Botello. Creemos que León tiene capacidad de endeudamiento, tiene capacidad de pago, entonces lo único que falta es esta información. Y nosotros le estaremos solicitando a la alcaldesa que por favor complete la información para que los tiempos, para que esto avance más rápidamente. Entonces al final no sale el 100%, bueno, lo que salga, pero que se apliquen y nosotros estaremos muy al pendiente de esas cantidades que se vayan a autorizar. Carmen Pizano, Zona Franca.